Tú piensas que yo me muero sin ti Que desde que huiste la paso llorando sin ti Y crees que no, no podré seguir Que estoy deprimida desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, glorando tanto Sin ti y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me van a morir por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus brazos Me río de ti Te aviso que yo fui mejor así Que cuando te fuiste perdiste Lo único bueno de ti que nadie te dio Oh, 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 lo que yo te pedí Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí Y yo la paso bailando, cantando, glorando tanto Sin ti y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me van a morir por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus brazos Me río de ti Y juras que soy tan infeliz Que solo tus manos llenaban mi espacio Que no encontraría nadie más para mí Y yo la paso bailando, cantando, glorando tanto Sin ti y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me van a morir por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus brazos Me río de ti Y yo la paso bailando, cantando, glorando tanto Sin ti y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me van a morir por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus brazos Me río de ti Me río de ti Me río de ti Me río de ti